Vuelve a revolucionar el mercado de las pick-up medianas con el lanzamiento de la nueva generación de Amarok que llega con nuevas actualizaciones en equipamiento, tecnología, seguridad y la fortaleza de siembre. Desde Varadero, en el marco de Experto Amarok, es Tomasa Morena quien nos presenta estos atributos que le permiten a la Amarok pelear el liderazgo y crecer año tras año. La nueva generación de Amarok vuelve a pisar fuerte en el mercado argentino con 10 versiones y motorizaciones reconocidas, ofreciendo un producto para todas las necesidades. La pick-up mediana de Volkswagen que se fabrica en la planta de Pacheco estrena un renovado y estilizado diseño, tanto frontal como trasero, equipamientos tecnológicos, excelente seguridad y un nuevo conjunto lumínico que le aporta una personalidad inconfundible al andar. En el mes de septiembre estamos justamente lanzando la nueva Amarok que para nosotros es como fábrica de General Pacheco un orgullo. Fabricada en la Argentina y para toda la región, la nueva pick-up, esta nueva generación es sinceramente el resultado de un trabajo en equipo de varios años que ya en el mercado empieza a tener grandes resultados a un mes de lanzada posicionándose muy bien en términos de ventas y también de imagen con una muy buena aceptación de parte del cliente. Amarok se lanzó en 2010, fue para la marca una apuesta muy grande fue fabricada en la Argentina una pick-up para todo el mundo por lo tanto el desafío fue enorme y el resultado que obtuvo también fue muy positivo en lo que es un crecimiento muy progresivo. Y si nos quedamos en la Argentina, que es una tierra de pick-ups sin duda para nosotros, para todo el mercado en general es verdaderamente ver cómo evoluciona un producto desde una caja manual y una cabina simple hacia adelante para llegar hoy a lo que es esta nueva Amarok que trae desde seguridad, diseño, confort, tecnología y todo tipo de asistentes a la seguridad pasiva y activa que sería muy difícil enumerarlos pero la verdad es que lo que podemos ver es una evolución que de hecho formó parte, esta palabra de lo que es la comunicación de Amarok que fue la evolución de las pick-ups cuando en 2010 se lanzó, nació diferente nació ya verdaderamente con un nivel muy avanzado de todo esto que estoy mencionando y que se mantiene hasta el día de hoy lo que repercute obviamente en una aceptación y un resultado muy positivo en la Argentina. ¿Qué significa y representa para Volkswagen el haber diseñado, desarrollado y fabricado esta nueva generación de Amarok en la planta de Pacheco de Argentina? Argentina fabrica para toda la región dos modelos un SUV que es Estados y este pick-up Amarok la verdad es que para una fábrica el mercado nacional y el de exportación son igual de importantes porque permiten justamente que autos que salen del país también permitan el ingreso de otros modelos por lo tanto la oferta de Volkswagen es muy amplia pero en esa oferta Amarok tiene un rol fundamental que es el de justamente producir en la Argentina generar desarrollo local, generar piezas un sistema y un ecosistema de proveedores un desarrollo también regional en lo que es diseño e ingeniería y después toda una red de concesionarios y una prensa automotriz que acompaña en comunicar lo que es justamente este producto que de algún modo es con 258 caballos en su versión V6 nuestro caballito también de batalla. ¿Cómo está conformada hoy la gama y cómo se presenta la performance del potente V6 en combinación con la eficiencia de la caja ZF? Amarok cuando se lanzó con su motorización V6 entendió que íbamos a ser un 10-20% del segmento que el 20% de las versiones Amarok iba a tener este motor V6 la verdad es que superó la expectativa y hoy el 50% de las Amarok están equipadas con el motor V6 motor V6 acompañado a su vez de una caja ZF de 8 marchas indiscutible también en lo que es la performance y la automatización no solamente de las marchas, de las velocidades sino en toda la performance que entrega en lo que es torque, potencia una conducción inteligente que también fue la innovación que trajo Amarok al segmento esto fue en 2012 la gama hoy de Amarok está compuesta por versiones tanto manuales como automáticas en versión 2.0 o la 3 litros V6 en una oferta muy amplia que permite atender justamente las necesidades del consumidor que puede ser de un uso dual de algún modo o urbano, turístico, lifestyle o el de netamente de trabajo como estamos acá en el campo que es justamente trabajar con la chata que es lo que en Argentina tanto queremos que es la tradición del campo argentino celebrando los 10 años del Amarok experto Volkswagen organizó en Varadero un evento exclusivo para la prensa especializada del agro a pura adrenalina y bajo condiciones extremas se puso a prueba a la nueva Amarok a Morena comparte cómo nació esta experiencia nosotros tenemos un programa que se llama Experto Amarok que nació con la finalidad de capacitar a los vendedores porque el consumidor de pick-ups es un consumidor muy conocedor de lo que necesita lo que hicimos fue poner foco en el vendedor y llamarlo Experto Amarok y capacitar uno por concesionario en los 120 puntos de venta este programa creció también de algún modo Volkswagen apunta algo y después crece la expectativa y el resultado y hoy tenemos un programa con ya más de 10 años de capacitación no solo a vendedores sino también a usuarios por lo tanto uno puede de algún modo acreditarse y licenciarse como Experto Amarok y en este predio donde estamos hoy en la provincia de Buenos Aires lo que hacemos es llevar a la pick-up a las condiciones más extremas y a la teoría y también a la práctica desde un vadeo que sorprende lo vamos a ver imágenes hasta capacidad de trepada de descenso de arrastre y cualquier tipo de virtud que la Amarok puede ofrecer en esta condición ¿Cuál es la principal innovación y fortaleza que posiciona Amarok entre las pick-up más elegidas en el mercado argentino? De algún modo la principal fortaleza del Amarok es su inteligencia la pick-up en la Argentina primero tuvo que romper con varios estereotipos al ser lanzada por ser la primera pick-up de Volkswagen insisto el orgullo de Volkswagen Argentina de haberla desarrollado para la región y para el mundo pero también porque trajo una tecnología que no era todavía conocida necesariamente en el segmento de las pick-ups como la caja automática lo que hace Volkswagen de algún modo es tratar de mantener esa posición de referencia en un segmento muy competitivo de enormes jugadores para la Argentina todos de producción nacional y lo que de algún modo también Volkswagen quiere con esta pick-up es mantener vive esa imagen y esa pasión que tenemos los argentinos por conducir pick-ups en nuestras rutas los cambios visibles en su diseño los vamos a percibir principalmente en el frente en el lateral y en la parte de tapa de baúl en el frente con una iluminación full LED es una iluminación que además de ser un rediseño también otorga mayor seguridad por ofrecer justamente mayor visibilidad y en su interior lo que va a ofrecer esta pick-up además de todo lo que ya conocemos y en todas sus versiones es un equipamiento de seguridad de serie que viene desde lo pasivo hasta lo activo la gran novedad que vemos en su interior es un Safer Tag que vemos en la consola central que lo que hace es varias alertas a la seguridad como por ejemplo este Safer Tag lo que permite a través de una lectura de imágenes de ruta es velocidad máxima permitida distancias de frenado distancias con vehículos alerta de peatón que cruza en el camino es un dispositivo que justamente ayuda a la ya seguridad conocida y tan distintiva para Amarok y en su interior en lo que hace a asistencias al conductor y acompañantes en lo que es el entretenimiento hoy hemos evolucionado hacia una pantalla de 10 pulgadas es una pantalla muy diferente y de mayores dimensiones a la anterior con conectividad por supuesto a través del celular algo que claramente en el segmento era demandado para Amarok y dimos esta respuesta dentro de una política de también entender nuestras oportunidades de mejora a partir del feedback de los clientes ¿y cómo se comparte esta dualidad entre un equipo robusto para trabajar en el campo de manera exigente y el confort y tecnología para el uso diario? cuando hablamos del uso dual de Amarok de algún modo lo que decimos es que por su chasis puede soportar una carga en cuanto a la exigencia de arrastre o de capacidad de carga pero también hablamos de un interior que ofrece confort para las rutas de la Argentina que también exigen enormes distancias para quizás un productor o productora que vive en la ciudad y se desplaza hacia su campo cientos o miles de kilómetros durante una semana Amarok por su garantía de 6 años por su atención en la postventa en más de 120 puntos en todo el país tiene la tranquilidad de poder dar respuesta al cliente ante cualquier eventualidad pero sobre todo con una base muy sólida en lo que es la seguridad el confort y dentro de ese confort la butaca es algo que siempre también se ha diferenciado tiene un nombre que es Ergo Comfort que es una butaca eléctrica de ajuste de todo tipo de posiciones lumbar trasera delantera largo de piernas es una butaca de avión que Amarok mantuvo en la línea actual y que de hecho la hemos visto que ha incluso ingresado a segmentos como el Taos que también se fabrica en la Argentina a días de su lanzamiento Amorena invita a conocer la nueva generación de la pick up más potente del mercado en la amplia red de concesionarios de Volkswagen Argentina Amarok se lanzó hace pocas semanas en la Argentina ya está disponible en toda la red de concesionarios del país está disponible con una oferta de precios absolutamente competitiva y además con herramientas de financiación a través de la compañía financiera que son para aprovechar en el mes de lanzamiento sin duda así que invitamos a todos los interesados a que nos visiten en cualquiera de los puntos de venta de posar en Argentina de los puntos de venta de los puntos de venta de los puntos de venta de la Argentina de los puntos de venta